Entonces, entonces, en el lago donde se está bañando la gente, no es un mar, es un lago. Bajemos abajo. Miren, un poquito de sal, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pueden bailar la samba? ¿Por qué? Es para bailar. ¿Pueden bailar la samba? ¿Por qué? Es para bailar. Que es la laga. ¿Qué era? ¿Una broma? No, ahora lo haces tú, Tatiana. Sí. Este es el castillo de Xillo. Por dentro se puede ver también. Aquí hay otra maqueta. El castillo de Xillillón. ¿Cómo estará dentro de no sé cuántos años? Esta ¿Cómo estará? Claro, porque dividido con esta Esta es la sala de maquetas Por allí, primero el castillo de Chillón Fue así, mire Primero el castillo de Chillón Estaba enterito como está ahora Pero después, no sé de cuántos años Pasará a pasar en ruina Entonces, ya no se podrá visitar tanto Y después, mil años Quizás, o no sé cuánto Pasará a ser Cenizas Porque aquí, como vemos En el escaparate ya no hay nada Bueno, ¿Algo más nos quiere decir? Corta